Su majestad quiere ver a su hermana, la sultana Thyssen. Su condición ha cambiado. Aún está inconsciente, con fiebre alta. Que a Lala ayude. Bueno, infórmame de inmediato si algo cambia. Claro, Ibrahim, pasa. ¿A dónde vas, señorita Hurrem? No te incumbe. ¡Alto! ¡Ibrahim! ¡Espera! Le dije que se detenga, pero me ignora, señor. Déjala, yo me encargaré. Tú no puedes resolverlo. Solo el sultán puede hacerlo. Me quitaron a mi hijo. ¿Quién lo hizo? Dime qué pasó. Fue la madre sultana. Y dice que mi leche está envenenada. Mira, Hurrem, cuida lo que dices. No dejaré que hable sobre la madre del sultán. Fue la doctora quien lo dijo. Y la madre sultana le grilló. Si eso dijo la doctora, debe ser verdad, ¿cierto? Regresa a tus aposentos. Ve. Creo que fui claro, Hurrem. No puedes entrar. El sultán está ocupado. No puedo creer que seas uno de ellos. La gente malvada. ¿Qué dijiste? Repítelo. Proteges a Maidebrán. E intentas herirme. Pero sé lo que planeas, Ibrahim. Eres el que envió a mi única amiga con el sultán. Pensaste que él me abandonaría, ¿no es cierto? Tú iniciaste el fuego. Pero no me quemará. Vas a quemarte solo. Sal de mi vista. Antes que haga algo y me arrepienta. Vamos, señorita. Vamos. ¡Llévatela! Hurrem. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Cómo puede mi hermoso hijo ser separado de su madre? Puedes venir a ver a tu hijo cuando quieras. Mira qué sano que está. La leche de la nodriza fue muy buena para él. Mi leche era buena. Mira, puedo alimentarlo. ¿No lo hacía antes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Fidel? No temas, es un amuleto. Te traerá buena suerte y salud porque contiene plegarias que alejan el mal de ojo. Son palabras de Alá. ¿Qué tal si no es cierto? Y solo escribieron maldiciones. ¿Hablas en serio? Son buenas súplicas. ¿Y quién las escribió? ¿La sultana? Las escribió una mujer. Que escriba una para mí. Sí. ¿Qué tal si no es cierto? Si te llamas. ¿Qué tal si no es cierto? Nurhan, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Estas marcas en tu rostro son feas. ¿Y qué era lo que esperabas? Sé que son feas. Pero tu corazón es más feo aún. Mírame bien. Mira. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Debes cubrirte. Para no asustar al niño. ¿Señorita Hurrem? Adiviné quién vino conmigo. ¿Quién? La Shaiha. Hará el amuleto para ti. Que entre. Rápido. No. 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 Necesito un amuleto para el oro, el amor y la felicidad. ¿Quiere todo? Sí, ¿cuál es tu problema? Dame el secreto para tener los tres. ¿No quiere algo para esa pobre mujer? ¿Para sanar sus heridas? No, no lo necesita. Solo para mí. Léeme las palabras mágicas. No son palabras mágicas, Hurrem. La magia no está a mi alcance. Solo escribo plegarias. ¿Cuántas monedas de oro debo pagarle? Las que quiera. Prometo cubrirte de oro. Mientras haga lo que yo digo. Dígame qué quiere. ¿Qué quiere? Tengo que trabajar. Regresaré cuando termines. Primero, no quiero que el sultán vea a otra mujer. Quiero que piense en mí todo el tiempo y que me ame. Y quiero un amuleto para mi hijo, para que sea sultán. Así sería la madre del sultán. ¡Vamos! 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 Habla más fuerte. No puedo oírte. Nada. Solo estoy rezando. ¿Y cómo es? Nunca en la vida estarás satisfecha. No importa cuánto tengas. Solo haz lo que dije. Toma. Voy a hacerlo, señorita. Estas son plegarias y no hay tiempo para terminarlas hoy. ¿Cuándo me las darás? Sea paciente. Ya voy a darle sus plegarias. Devuélveme las monedas. Te las daré cuando me traigas el amuleto. Te las daré cuando me traigas el amuleto. ¿Terminó los amuletos? No lo sé. Supongo. El sultán no debe mirar a otra. Colgaré los amuletos en mi ropa. Y en las almohadas. Para protegerme del mal de ojo. Y haré que enloquezcan de los celos. De ese modo, todas ellas van a perder la batalla. Sí. Vine a visitar a la madre sultana. Está descansando. No puedes molestarla. Bien. En ese caso, visitaré a Hatice. Ella también descansa. Es mejor que las visites en otro momento. Parece que toda la familia está cansada. Hazles algunos amuletos. Son. 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 ¿Puedo entrar? Entra, Hurrem. La señora Daye no me permitía verte, pero quería ver cómo estabas. Dime, ¿estás bien? Gracias. Ya me estoy mejor. Sé que tu enfermedad es simplemente por amor. Eso no es cierto. No sabes nada. Mi problema es más grave. ¿Qué sucede? Cuéntame el problema. Mi madre planea casarme. Con Ibrahim, ¿no? ¿Tú? No. Piripasha tiene un hijo y le gusta a mi madre. ¿Y qué dice Ibrahim? El sultán Suleiman vendrá pronto. No muestres tu rostro. No muestres tu rostro. ¿Y esa odalisca? ¿Su majestad no la reconoció? Es Nurhan, su majestad. ¿Nurhan? No la reconocí. ¿Por qué se cubre? Se quemó con agua caliente en los baños. ¿Dónde está mi hijo? Me gustaría mucho verlo. La madre sultana me lo quitó. Y se lo dio a una nodriza. Dice que mi leche está envenenada. ¿Nurhan? Ve a buscar a mi hijo. Y no te tardes. Pobre Nurhan. Aún es joven. Pero mira su rostro. Su rostro es hermoso y adorable. Se parece a ti. Pero quiero que se parezca a usted y sea como usted. No somos nada sin usted. Ojalá Jati se fuera como nosotros y olvidase sus penas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Jati se? Fui a visitarla hoy. Se veía muy cansada y triste. ¿Qué le pasa? Qué pena. La Sultana Jatis aún es joven. Y hermosa, pero está triste. Y muy sola. Tranquila, pronto va a estar mucho mejor. Le encontré un muy buen hombre. ¿La casará con alguien? Sí, lo haré. Un hombre excelente. Pero no quiero que se lo digas a nadie. Bueno. No se lo diré a nadie. Pero, ¿qué piensa Ibrahim al respecto? ¿El sultán está solo con ella? Sí, aún está allí. Atise y la sultana madre dejaron la habitación, pero Su Majestad sigue allí. Está solo en la habitación con Maidebran, ¿no es así? Así es. ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿No tiene cicatrices? Yo no hice nada. Ya se curaron. La Shaija finalmente llegó. Aquí estoy. ¿Tienes esos amuletos? ¿Tienes esos amuletos? Estos son para la ropa. Y estos son para colocar en agua. ¿En agua? Y luego beberla. ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿Qué le hiciste a tu rostro? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Lo bebo o qué? Usted no puede beberlo ¿Yo no puedo? Tendrá un bebé ¿Un bebé? ¿Embarazada? ¡Nurhan! ¿Dónde estás? ¡Ven rápido! Llama a Firial ahora Dile que venga y que traiga a la doctora ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete! ¡Terminé! ¿Y entonces? ¿Por qué no habla? Felicitaciones, está embarazada ¿Oíste eso? Firial ¿Y tú, Nurhan? ¿Un bebé? Tendré otro hijo más ¿Qué estás diciendo? No lo sabes Solo Allah sabe que tendrás Hurrein lo sabe Tendré otro niño Todos deben saberlo Todos deben saberlo Hijo Te amo Te daré un hermano Así pueden jugar juntos Nurhan Nurhan Ponlo en su cuna Iré a darle la noticia al sultán Su majestad está ocupado ahora No importa Iré Señorita Hurrein Usted no puede Ver al sultán siempre que lo desee Aquí debe respetar las leyes Vendrá solo si él la llama ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿Por qué no comprendes? Son noticias importantes Debo ver al sultán Suleiman Él no me permitía verlo Disculpe, su majestad Ella insistió en entrar No hay problema ¿Qué sucede, Hurrein? ¿Qué sucede, Hurrein? Vine a darle buenas noticias, señor Pronto daré a luz a otro hijo Otro bebé Te deseo un parto seguro No está feliz No está feliz Dije que le voy a dar otro hijo, mi señor Si estoy feliz Solo que estoy ocupado ahora Ahora vete Debo trabajar Te iré a ver cuando termine esto Señorita Hurrein Gracias por ver el video Señor Felicitaciones Gracias, Ibrahim Iré a felicitar a la sultana Tice Por su nuevo compromiso ¿Ya lo has hecho tú, Ibrahim? ¿Qué te sucede a ti? ¿Estás bien, querida? Creo que debes tener más cuidado con lo que comes Sabes que tu estómago es sensible Refrescate No debes verte pálida en tu compromiso ¿Ahora tan pronto? ¿Ahora tan pronto? Sí Hablé con el sultán Y no tenemos razones Para posponerlo Vamos, vamos, tenemos mucho por hacer Las cosas no se hacen solas Esta es hermosa, pero veamos otras Por favor, muéstrale la seda persa Está bien, esa me gusta mucho Maydebran, ¿cuál es la sultana? Todas son muy bellas, su majestad A ti sé, querida Escoge una Si no te gustan estas, tenemos otras telas Me gustan, sultana Todas son bellas ¿Estás triste porque nos dejarás? No permitas que eso te moleste Este siempre será tu hogar Siempre serás bienvenida en el palacio Su majestad Bienvenida, señorita Vine a felicitar a la sultana, dice Felicidades También vengo a darle buenas noticias a usted Sí, Hurrem, ¿de qué se trata todo esto? Estoy embarazada Le daré otro hijo al sultano Que se trata todo esto? Vía Ibrahim hace unos minutos. Te envió sus saludos. No estés triste. Voy a ayudarte, ¿sí? No, Gurrem. Es el fin. Sumbulag, quiero que difundas la noticia por todo el palacio. Daré a luz a otro niño para el sultán. Seré la madre de dos príncipes y Mehmed tendrá un hermano. Sirvan bebidas y dulces para todos. Ah, alabado sea la... Gulsa, te extrañé. Tantas cosas ocurrieron. Lo sé, sultana. No debe angustiarse. ¿Qué sucede? Llegas temprano. ¿O no está mi hijo aquí? Mustafa, ¿cómo estás? Mira. Aquí lleva un hermano para ti. ¿Otro hermano más? Pero tú eres el hermano mayor. Debes amar a tus hermanos y cuidarlos. Quiero ir con mi madre. Debe estar enfadada conmigo. Llévenme conmigo. Llévenme con mi madre. Si le da otro hijo, será el fin para mí, Gulsa. Alá, no lo permita. Uno ya es demasiado. Llévenme conmigo. Mustafa. Ven aquí, querido. ¿Qué sucede, hijo? ¿No la pasaste bien con tu padre? No me gusta verte triste y llorando. Nunca te entristeceré. Tampoco quiero ver a ti se llorar. No. Vale. Me gusta tu padre. Víde. No. No te importa. No te importa. No me gusta. No te importa. Música 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 Permítame presentarle a la esposa de Piripasha, a la señora Ruba y a sus hijas, su majestad. Música 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 Música